¿Qué es la relación bilateral en la coyuntura de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, y el impacto de la política migratoria del presidente Donald Trump? Este viernes el canciller mexicano, Luis Videgaray, sostuvo un encuentro con el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, en Washington D.C. Entérate, negociaciones con México van bien, han lo ha sido todo un caballero. Trump en la reunión los funcionarios trataron aspectos en materia de seguridad, flujos migratorios así como la situación de los niños separados de sus padres. Asimismo dialogaron sobre el estado actual y futuro de la relación bilateral y el avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, mismas que continuarán la próxima semana. Entrevistado poco antes de la reunión celebrada en el Departamento de Estado, Videgaray adelantó que el avance de las conversaciones sobre el acuerdo trilateral sería parte de los temas a tratar con Pompeo. Un tema importante por supuesto es la situación de los niños que fueron separados de sus padres mientras estuvo vigente la política de tolerancia cero y cuáles son los esfuerzos que hay para reunificar a los que todavía están pendientes, abundó punto con información de Notimex.